¿Por qué pensás de que no pudieron lograr hoy el objetivo? Pues entramos dormidos, entramos dormidos en el primer minuto, acá en esta categoría no te perdonan. Después lo buscamos en el 80 minuto, no se nos dio, pero bueno, estamos tranquilos porque si bien dejamos pasar una chance, ahora tenemos la otra el domingo. ¿Duele más por cómo se dio de que los resultados ajenos ayudaban a que si San Martín ganaba llegaba a primera? Sí, la verdad que es un golpe que nos duele, pero sabíamos que estaba en una de las posibilidades, o ascender o pelear por el reducido. Pero nos vamos tranquilos porque creo que hicimos un gran partido, más allá de los primeros minutos que eso fue lo que terminó complicando el partido, porque sinceramente los primeros ocho minutos fue un momento de distracciones, de errores que terminan en el gol de ellos. ¿Lo perdieron por eso, por entrar dormidos? Sí, no sé si entrar dormidos, sino que ellos más vivos que nosotros. Quizás es medio difícil hacer un análisis ahora, tan pronto después de una derrota que duele, pero queremos que sea hoy no mal duelo porque tenemos algo importante, te repito, para jugar el fin de semana. Una cancha chica y costó llegar, ¿no? ¿Costó debordar esas cosas, crear situaciones para tratar de desnivelar? Sí, muy chica, pero lo sabíamos, no es una excusa. Te digo, es difícil hacer un análisis hoy, la realidad es que el golpe no va a durar hoy nomás, porque tenemos un grupo fuerte que ya no levantamos de una de estas, e igual lo vamos a hacer el fin de semana que viene, porque si no dejamos que nos golpeen mucho, el fin de semana quedamos afuera y no es la idea. Hemos cometido un error, por eso ha convertido Brown, y después, bueno, sabíamos cómo eran los caminos, cómo se tenía que jugar en este campo de juego, ellos iban a hacer lo que hicieron durante todo el partido, y nosotros no pudimos, en el momento que estuvimos mejor, que fue los últimos 15 minutos del primer tiempo, no pudimos convertir, y después lo hemos intentado todo, evidentemente con la sensación de no haber hecho un buen partido, pero también entendiendo que dependíamos de otros resultados, y si bien ganando nos hubiese alcanzado para dar la vuelta, también es verdad que no hemos tenido un buen partido, esa es la verdad. Juan, ¿hablaron algo dentro del vestuario de cómo se debe seguir? No, lo mismo que te digo recién, es difícil hacer un análisis ahora tan caliente, si se puede decir, porque estamos todos con la revolución en alta, después de haber dejado pasar una chance, pero ya nos levantamos de una de estas, y lo vamos a volver a hacer porque tenemos algo importantísimo que jugar, que es otro ascenso. Es complicado por la cancha chica, pero tampoco hay excusa en eso, bueno, como te digo, una sensación nuestra, llegaron los goles de ellos y nos pudimos concretar nosotros. Tuvieron todo para ganar, ¿piensas que tienen la fe intacta para los que se vienen? Sí, por supuesto, la fe está puesta siempre, y a nosotros nos queda trabajar, te repito, no dejarnos golpear tanto, sí, es obvio que nos va a doler, nos dolió, y durante el día de hoy nos va a seguir doliendo, pero en la semana es nuestro deber trabajar, mejor que nunca, y salir a ganar en casa nuestra, que ahí nos estamos siendo fuertes. ¿Por qué te echó el acto? Porque no quiero correr con el brazo y dice que le pego un codazo, pero bueno, mi intención, cuando venía la pelota en el aire, al ser grandote también el 9, intenté como correrlo, bueno, vio que le pego un codazo, él en el primer tiempo me había pegado un codazo, me rompió el labio, y bueno, no lo vio para echar, a mí me vio para echar, así que bueno, ya está. Dio la sensación como que dejamos venir el rival, ya había tapado una ante el arquero, y después nos han convertido, el mismo tipo que cabeció, nos fue y nos agarró el rebote, entonces, bueno, pero en el fútbol suceden esas cosas, y si bien nos duele, nos angustia, nosotros nos hemos puesto de pie nosotros solos para llegar hasta acá, hemos ganado 6 partidos, empatado 4, perdido solamente 2, y no por eso voy a hacer un lamento de este partido, voy a dar vuelta la página, tengo que enfrentar el domingo un partido muy importante, con ventaja deportiva, entre un rival que va a ser duro, o igual, o peor que este. ¿El segundo camino puede ser el que nos lleve a primera? Así mismo, vamos a pelear hasta la última, hasta la final, somos conscientes de que cada partido para San Martín va a ser muy complicado, y bueno, trataremos de trabajar para eso en la semana, y bueno, como te digo, no hay nada que lamentarse, tenemos una revancha ahora el fin de semana, en casa.